Muy buenas noches compañeras y compañeros diputados, compañeros aquí de la Cruz Roja. No quiero dejar pasar esta oportunidad para decir una pequeña frase del discurso de Raúl Godínez y que estaba el doctor Samuel, que todo empezó como un sueño y bajó un tucam y me lo dijo. Y no estoy hablando del Partido Verde. Fue un discurso muy bonito, muy emotivo esa vez cuando fue el discurso de Raúl Godínez que hoy no está con nosotros y que gracias a Dios fui partícipe como primera coordinadora administrativa de la Cruz Roja en el 2008 y que me dejó una gran lección de vida, porque a veces muchas personas hablan que la Cruz Roja lo mantiene el gobierno, que la Cruz Roja tiene recursos, que la Cruz Roja tiene que dar los servicios. Y no es así. La Cruz Roja día a día tiene que ver, recaudar, hacer eventos para poder pagar la nómina de los paramédicos, para poder pagar los materiales, los insumos para dar los primeros auxilios. Y realmente el objetivo de la Cruz Roja es brindar los primeros auxilios en accidentes y en lugares y en momentos inesperados. Y es una labor muy bonita que están haciendo y me da mucho gusto ver a las y los compañeros que hoy nos acompañan, carrioportenses, que dan la vida y que dan gran tiempo de su vida, que es algo muy valioso y que se lo están dedicando a la ciudadanía. No solamente de carriopuerto, como bien lo dice nuestro estimado amigo César Sobrino, sino a todos los quintanarruenses y hasta personas que pasan fuera del Estado. Felicidades a cada uno de ustedes, felicidades a cada uno de los integrantes y de los que hoy no nos acompañan, y también felicidades a aquella grupo de personas que iniciaron con este gran sueño y que hoy es una realidad y que nos ha servido a cada uno de nosotros como quintanarruenses. Les envío un fuerte abrazo y mi reconocimiento para cada uno de ustedes. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.